Amigos, amigas de la Liga Plus, bienvenidos a la transmisión de este encuentro que corresponde a la sexta jornada de primera fe y que van a disputar en el Amenábar Arena, el Emberred y Vibuzcoa y el Mombús Obradoiro. El partido ya va a empezar, ahí está Estevich, el dorsal 41 de Mombús Obradoiro, preparado para realizar el salto inicial y el colegiado principal del encuentro, Javier García León, que se acerca ya con el balón, porque también está el dorsal 5, Josip Brankic, preparado para saltar. Venga, primera posición para el conjunto visitante, es Quintela precisamente, quien pasa de mediocampo. Quintela había combinado con Estevich, esa entrada que no llega a buen puerto por el tapón que ha situado Josip Brankic. Y ya juegan a Taki Berredic y Vibuzcoa. Brankic, se juega el triple, demasiado largo. El rebote lo acaba recuperando Sergi Quintela. El jugador en escolta de Lugo. Estevich se levanta de dos, primera canasta, primeros dos puntos de Oliver Estevich. Que anota los dos primeros puntos del encuentro para Obradoiro. Me encajando en ataque, Javier Johnson. Mokran. Terminando con Brankic. Balón que vuelve a Johnson. Se le sacaba el tiempo un solo segundo, se le escurrió de las manos a Brankic. Vamos a ver si los colegiados han señalado, sí que la tocó, que el último en tocarla fue Brad Davison. Yo creo que están hablando entre ellos, no sé si van a, vamos a ver. El colegiado principal a la mesa. Yo creo que es una cuestión de cronómetro. Gonzalo Rodríguez que se acerca para hablar con el colegiado. Ha habido, parece que ha habido personal por la gestualidad. Vamos a ver. Ahí se acercaba Brankic, sí, 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 sí. No solo le quita el balón, yo creo que le toca el brazo. Bueno, sea como fuere, saca de fondo. Saca de fondo Imerredi y Guipúzcoa. Le quedan nada, cinco décimas de segundo para hacer jugada. Lo van a tener difícil los hombres de Miquel Odrizola, que además falla en el pase. Transición ofensiva rapidísima de Mombuso Bradoiro. A punto de perder Estevich. Pero va a recuperar porque, concretamente, Jakub Mokran estaba pisando fuera cuando ha tocado el balón. El balón, el juego Millán Jiménez. Ese intento de Aliu que no ha acabado. Infelizmente, por la intervención del hombre que vemos en imagen, es Mats Sturuk, que ha cometido personal sobre Brad Davison. Y Davison, que tendrá dos tiros libres. Ya está, la línea de tiros libres. El escolta estadounidense. Que lanza y anota el primero. Pone el 0 a 3 en el electrónico. Y no anota el segundo. Vamos a ver para quién es ese rebote. Se lo ha quedado Mateo Díaz. Combina con Brankic. Que deja ya el balón para que sea Mateo quien dirija la jugada de ataque de los locales. Combinando con Johnson, tuya mía, entre Díaz y Johnson. Siete segundos. Les quedan a los dipuzcoanos para jugar. Balón hacia la pintura. Allí espera a Bayos y Brankic. Que anota los dos primeros puntos de Inverred y Dipuzcoa. Bien encontrado Mateo Díaz a Brankic. Que ha logrado distanciarse medio metro de su defensor para lograr con una cierta comodidad esos dos puntos. Quintela se vacía canasta. Se levanta Quintela a una mano. El aro escupe el lanzamiento de Quintela. Lucha por el rebote. Se lo queda a Brankic. Transición frenada ahora de Inverred y Dipuzcoa. Que espera que lleguen todas sus unidades. Johnson busca un pase. Y ahí ha perdido en el bote. Yo creo que era Mokran. Sí, efectivamente. Era el hombre que vemos en primer plano. Jakub Mokran, el eslovaco. Quien ha perdido en el bote. Por lo tanto, recuperación de Mombuso, Bradoiro. Dos pérdidas ya de Inverred y Dipuzcoa. Davison ha bloqueado Stevich. Davison que se frena. Abre para Quintela. La pide Stevich. Stevich que intenta postear media vuelta de Stevich. Qué juego de pies de Oliver Stevich. Que logra su segunda canasta. Cuatro puntos de Stevich. Para el 2 a 5 que hay en el marcador. Se han jugado ya casi los tres primeros minutos de este cuarto. Johnson. Ha habido cambio de asignación. La personal que le cae a Oliver Stevich. Primera personal de Stevich. Que se mantiene en plena forma a los 40 años. La pasada temporada estuvo en el Estia Menorca. Va a seguir de servir de banda. Mateo Díaz a punto de perder Johnson. Johnson combina con Díaz. Que se ha pensado lo de tirar de tres. Ahora lo hace. Demasiado largo. Stevich luchando por el rebote. Recupera Johnson. Ese lanzamiento de tres que sí que va. Ha sido de Mats Sturuk. Y el encuentro que registra su primer empate. Además del 0 a 0 inicial. 5 a 5. Tres minutos y medio jugados de este primer cuarto. Ahí personal. Ha habido personal, yo creo, de Brankic. Segunda de equipo de Inverredic y Puzkoa. No, Sturuk. Ha sido Sturuk. La segunda, por cierto, de Sturuk. Se va al banquillo. Quiere protegerlo. Miquel Odriozola. Y pone en pista a Ander Martínez de la Orden. El alero madrileño que disputa su cuarta temporada. En el equipo de Honostiarra. Yán Jiménez pone el balón en juego. Vamos a ver cómo evoluciona esta jugada. Nueve segundos de posesión. Davison envía el balón para Stevich que saca una nueva personal. Cuidado que ya es la tercera de Inverredic y Puzkoa. En los tres minutos y medio que se llevan jugando. Y es de tiro de nuevo. Por lo tanto, Stevich que va a tener dos tiros libres. De momento ha lanzado dos tiros libres. Momuso Bradoiro. Uno de dos. Se había lanzado Davison. Y ahora es Stevich. Que se queda corto en el primero. De momento no deshace el empate. Deparado ya el serbio para lanzar su segundo tiro libre. Voy a poner el 5-6 en el electrónico. Y esto es lo que sucede. Anota su segundo tiro libre a Oliver Stevich. 5-6 de Momuso Bradoiro. Con Xavier Johnson bajando el balón. Mano a mano con Ander Martínez de la Orden. Que es quien recibe ahora. Y combina con Mateo Díaz. Mateo Díaz ve como se hunde ahora a Brankic. Que quería aprovecharse del mismatch. Pero no hace falta. No hay rebote porque ha entrado. El lanzamiento de 3 de Mats Sturuk. Que pone por delante Inverredic y Puzkoa. 8-6. Vamos ya camino del ecuador de este primer cuarto. Se preparan dos cambios en Momuso Bradoiro. Que juega con Stevich. Que envía hacia abajo a Brad Davison. Quien logra 2 puntos. 3 ya 3 puntos de Davison. Empate a 8 en el electrónico. Y Johnson que dirige el ataque de los locales. Ahí va Johnson. Ataque. Ataque yo quiero de... Vamos a ver. Parece que sea Davison. Repetida la acción. También. Pero en este caso ofensiva de Brad Davison. Como lo encontraba muy muy bien Oliver Stevich. Ha sido Brankic el autor de la falta. Aunque por allí también estaba... También estaba Johnson. Y ya ataca Momuso Bradoiro que ha efectuado los cambios. Ha entrado Jake Stephens. El estadounidense. El pivot estadounidense. Que se juega precisamente ese triple. Y lo anota. Pone el 8 a 11 en el electrónico. Y ha entrado también Stranja Mikovic. El serbio. El ala pivot serbio. Jugando Ander Martínez de la orden. Combinado con Mateo Díaz. Johnson. 8 segundos para jugar los locales. Díaz que envía balón al fondo. Canasta. De Josip Brankic. Que ha superado esa ayuda defensiva de los hombres de Momuso Bradoiro. Que ha dejado al conjunto local a tan solo un punto. Hemos superado ya el ecuador de este primer cuarto. Jugando Nacho Varela. Que también ha entrado por parte de Momuso Bradoiro. El pase chileno. Ese lanzamiento de 3. Que va adentro. 10 a 14. Máxima ventaja de los visitantes. El triple que lo ha conseguido Mikovic. Que empieza a poner un poco de tierra de por medio. Vamos a ver si esta es la réplica. El lanzamiento demasiado largo. Rebote defensivo de los visitantes. Pero ha recuperado Ander Martínez de la orden. Ese triple de Ander que tampoco ha ido. El rebote defensivo de Stephens. Corre ahora Momuso Bradoiro. Y hay personal que ya será la quinta. En bonus Gipuzkoa Inverredi Gipuzkoa. Ha sido Jakub Mokran. Quien ha cometido la personal. El banquillo Mokran. En su primera personal. Ha habido un nuevo cambio en Momuso Bradoiro. Ha entrado. Vamos a hacer de dificultad. En el dorsal 6. No. Dorsal 8. Perdón. Alex Galán. El ala pivot de Calamonte. El jugaba. Recordemos el Leima Coruña. La pasada temporada. Núñez. Lanza el segundo tiro libre. Que no va. El rebote de Brankic. Quiere correr. Xavier Johnson. Se va hacia Canasta. Se frena. Pierde. Ha habido personal. Aunque parecía que Johnson había patinado solo. La personal le cae a Millán. Jiménez. Dorsal 16. De Momuso Bradoiro. Ya tenemos a los locales jugando. Cuatro minutos para llegar al final del cuarto. Brankic. En el tuya mía con Johnson. Infracción de pie. Concretamente de Nacho Varela. Marca jugada y torzo y bizarreta. El base. Y escolta también actúa. Tanto de base como de escolta de Azpeitia. Que disputa su cuarta temporada en Inverredic y Puzcoa. Diez segundos de posesión. Zubizarreta. Votando. Esperando que alguien salga de los bloqueos. Balón interior para Brankic. Que se levanta. Saca la personal. Dice a Millán Jiménez que él solo ha levantado los brazos. Pero no debe estar demasiado de acuerdo con esta afirmación. Javier García León. El colegiado principal del encuentro. Hay cambio. En Momuso Bradoiro. Yosif Brankic que tendrá tiros libres. En Momento 4 puntos. Brankic. Quien tenemos ahora en primer plano. Que anota el primero. Se va a los 5. Son sus primeros tiros libres. Bueno de hecho. Los primeros tiros libres de Inverredic y Puzcoa. Por los 6 que lleva tirados ya Momuso Bradoiro. Entra también el segundo tiro libre de Brankic. Que se va al banquillo. Y es sustituido por Pape Sal. El senegalés. De 23 años. Los aficionados animando justo desde el lado de la canasta. Cuando en ataque Momuso Bradoiro. Varela. En el bote. Combinando con Leimanis. Hay personal. Esta va a ser ya la cuarta de equipo de Momuso Bradoiro. Os vuelvo a recordar. Y nos lo recuerda nuestro realizador. Con este grafismo. El Bizum. El número de Bizum. Al que podéis aportar. Para ayudar a los damnificados. Por la dana que ha afectado. Y la tragedia que está afectando sin duda. A la comunidad valenciana. Protestas del público local. Tras la personal. Que han señalado los colegiados. Y van a ser dos tiros libres más. Galán. Ha notado el primero. El séptimo ya. De Momuso Bradoiro. Por los dos que lleva Inverredic y Puzkoa. 3 de 7. En tiros libres. El conjunto que llegó. 3 de 7. Que ahora es 4 de 8. 12 a 16. Se está manteniendo en 4 puntos. La diferencia favorable a Momuso Bradoiro. Que eso sí está llevando a la iniciativa. Por lo que respecta al marcador. Vendel Martínez de la orden. Se basa hacia Canasta. Canasta de Sal. Se ha quedado. En el suelo. Un jugador de Momuso Bradoiro. Primera canasta. De Papes. Al que acaba de salir a pista. Sustituyendo a Jussi Brankic. Pone a dos. Inverredic y Puzkoa. A menos de 3 minutos ya. Para llegar al final del encuentro. Que se pase en profundidad. Para la jugada de pivot. Y ataque. Le han pitado ataque a Alex Galán. El colegiado que ha rodeado con el brazo. El cuerpo del defensor. Sí. Ciertamente lo rodea. Ahí habéis visto el brazo izquierdo. Como rodea a Papesal. La primera personal de Alex Galán. Cuatro personales. Momuso Bradoiro. Seis personales. Inverredic y Puzkoa. En lo que llevamos de cuarto. Johnson. Espera que suba alguien. De los bloqueos. El balón que llega a Sal. Le han empujado. Serán tiros libres. Del hombre a quien vemos ahora en imagen. Y la personal que le cae. A ver. No ha sido Alex Galán. El de la personal ha sido Tomeo Rigo. Y el dorsal 7. Tomeo Rigo ha sido quien ha empujado. A Papesal. Que ya está en la línea de tiros libres. Dos puntos de momento. Papesal. Uno de uno en tiros de dos. El exjugador del Mátaro. Primera temporada. En Inverredic y Puzkoa. Anota el primero. 15 a 16. Sal que tiene la oportunidad de empatar. El marcador en este primer cuarto. Cuando estamos algo más. A cuatro segundos más de dos minutos y medio. De llegar al final del primero de los cuatro saltos del encuentro. El segundo demasiado largo. Al rebote para los visitantes. Para Stephens. Y ya tenemos la jugada de ataque de Mombuso Bradoiro. Con este propio Stephens. He esperado que se acercase Leimanis. Es el lanzamiento de tres que va dentro. Sí señor. Tercer triple de Mombuso Bradoiro. Tres de tres. Tres intentos y tres triples. Ha sido Tomeo Rigo. El jugador de Palma. Palma por cierto. Que también está siendo afectado en las últimas horas por la dana. Está habiendo algunas inundaciones y desbordamientos. La capital balear. La jugada de ataque de Ander Martínez de la Orden. Que acaba con éxito. Dos puntos más para Inverredic y Puzkoa. Bradoiro. Que no pierde demasiado tiempo en la posesión. Sal que comete la personal sobre Alex Galán. Más tiros libres para los visitantes. Que ya llevan ocho. Por los dos del conjunto local. Como Galán lo intentaba. Y como salía el paso Papesal. Cometiendo la personal. Ya está preparado para lanzar los tiros libres. Alex Galán. Primero se queda corto. Por cierto. Habéis visto en el grafismo que indicaba el nombre de Pape Bokar. Bokar es su segundo nombre. Es Pape Bokarsal. El pivote senegalés de 23 años. Dos metros once centímetros de altura. Cinco de nueve. No, perdón. Cuatro de nueve. En tiros libres de momento. Mombús. Obradoiro. Ahora sí. Cinco de diez. Cincuenta por ciento de acción en tiros libres. Que no es un gran acción. No es un gran porcentaje sin duda. Diecisiete a veinte. Tres arriba. El conjunto visitante. Sal. Ha combinado con Zubizarreta. Zubizarreta en el bote. Se lo piensa Zubizarreta. Que abre para que lance Ander Martínez de la orden. El balón que no va. Lo ha tocado yo diría con el pie Alex Galán. Ha desvalado Alex Galán. Sí, sí. Ha tocado el balón con el pie. Por lo tanto va a seguir jugando. Inberredic y Kuzkoa que tiene catorce segundos para hacerlo. Cambio ahora en Mombuso. Obradoiro. Ingresa en pista. Víctor Isaco Nuetu. El pivo de veinte años. Y de Santa Cruz de Tenerife. Cuando ya está en juego el balón nuevamente. Sebastián Canasta. Ander Martínez de la orden. Pero ha pisado la línea de banda. Va a poner el balón en juego. Tom Sleismanis. El de Tonio. De Ton. Más que el de Tonio. Para Mombuso Obradoiro. Estamos a punto de llegar al último minuto de este cuarto. Juega Onuetu. Onuetu en el mano a mano. Lo intentaba a punto de perder ahora. En este mano a mano con Leimanis. Vamos a ver. Se levanta Rigo. Algo desviado. No la ha tocado. La ha protegido. Ha protegido el balonator. Zubizarreta. Por lo tanto recupera la posesión Inverredi. Igualado. Igualado este primer cuarto. Eso sí. Con la iniciativa en el electrónico de Mombuso Obradoiro. Que lo mandando de cuatro. Dos puntos. De forma alternativa. Zubizarreta. Ha habido cambio defensivo. Zubizarreta intenta irse hacia Canasta. Se levanta de dos. Canasta de Zubizarreta. Ahora son sus primeros puntos. Los primeros puntos del Yazpeitia. Intenta jugar lento. Porque tiene el cronómetro a su favor. Mombuso Obradoiro. Y es que el primer cuarto está a punto de concluir. Hay personal. Ha sacado petróleo ahora. Mombuso Obradoiro. Concretamente Tomeo Rigo. Que tendrá tres tiros libres. Y la oportunidad de poner al conjunto gallego. Seis puntos arriba. Tomeo Rigo. Borsal siete. Lleva tres puntos. Son sus primeros tiros libres. El primero entra a trompicones. Pero adentro a fin y al cabo. Y puede ser la segunda jugada de tres puntos de Tomeo. Que había anotado un triple. Que ahora de momento lleva dos de dos. Pero aún tiene un lanzamiento más. Por lo tanto, 17 a 22. No, 19 a 22. 19 a 22 es el marcador actual. 1, 9, 2, 2. Ha fallado el último lanzamiento Tomeo Rigo. Se mantiene el 19 a 22. Y así se acaba el cuarto con el 19 a 22 que os indico. Son tres puntos arriba para el conjunto visitante. Después de un primer cuarto, insisto, que ha sido muy, muy igualado. Pero que siempre ha tenido al Monbuso Obradoiro liderando el marcador. Vamos a echarle un ojo a las estadísticas. Han salido ya los jugadores de Inverrer y Guipuzcoa para disputar el segundo cuarto. Este primer plano de Pape Sal. Va a poner el balón en juego. Y Torcio Izarreta tardan un poquito más en incorporarse. Los de Monbuso Obradoiro que ahora ya sí están sobre el parquet de la Menábar Arena. Venga, Izarreta preparado para poner el balón en juego. Delante de él está Leimanis. Estamos viendo a Isaac Mayo, el dorsal 3. Se mete el balón. Moviendo con rapidez el balón ahora el conjunto local. Ese salto de sal que no ha llegado al objetivo. Pero Manex Ansorregui ha recogido el rechace y ha logrado sus dos primeros puntos. A corta distancias el conjunto guipuzcoano de salida. 21 a 22. Botando a Leimanis que ha enviado para Estevic. Este ha combinado con Galán a la media vuelta. Rebote ofensivo. Ha tocado distintos jugadores hasta que ha llegado a las manos de Nacho Varela. Galán lanza una mano canasta de Galán. Es el quinto punto de Galán que hasta ahora llevaba tres, todos conseguidos de tiros libres. 21 a 24. Primer minuto de este segundo, cuarto, tres arriba. Mombuso, Bradoiro. Vamos a ver, llega el balón a sal. Un poco blandita esta dejada de sal. No ha acabado entrando. Mucho Varela dirigiendo. Hay infracción de pie. Por lo tanto va a seguir jugando el conjunto gallego. Vamos a hablar con el banquillo ahora Hitor Zubizarreta. Y Nacho Varela, el chileno, que ya está a punto para empezar a mover el esférico. Ya lo ha hecho con Tomsley y Manis. Manis que bota, que se levanta de tres, demasiado largo. Al hierro ha tocado la parte superior del tablero. Por lo tanto se considera que el balón ya está fuera. Fuera, recupera la posesión Inverred y Guipúzcoa. Cuando ya en ataque, ahí ha habido personal. Ahí ha habido personal, claro, además de Nacho Varela. Es la primera personal de Varela que se va al banquillo. Regresa a Sergi Quintela, al 5 inicial de Mombuso Bradoiro, a dirigir las operaciones del equipo que dirige Gonzalo Rodríguez. Gonzalo Rodríguez que se pasó 14 temporadas como asistente en el Mombuso Bradoiro y que ahora, con este descenso a primera fe, ha cogido las riendas. El conjunto de Santiago, que viene encontrado ahora Estevich, ahora Davison. Y le ha asistido para que sume dos puntos más, ponga cinco arriba al conjunto gallego cuando se han disputado ya los dos primeros minutos de este segundo cuarto. Ander Martínez de la orden, se va hacia Canasta, la intentaba entrar pero la ha sacado, parecía Pape Sal. Vuelve a jugar Inverredi y Guipúzcoa. Es el lanzamiento de tres que va, sí señor. Recorta diferencias. El conjunto guipúzcoano que se pone a dos ha sido Aitor Zubizarreta. Primera canasta de tres de Aitor que lleva ya cinco puntos. Álex Galán a punto de perder. Ahí está Leimanis que encuentra Estevich. El balón no entra, rebote defensivo de Pape Sal. Quiere correr ahora Inverredi y Guipúzcoa y ahí ha habido personal. Personal de Sergi Quintela. Es la primera, primera personal de Quintela. Hay cambios en Inverredi y Guipúzcoa. Ha entrado Simeón Lepichez, el ala pivot búlgaro. El torce guizarreta que dirige el juego de los Churi Urdines. Es decir, los blanquiazules. Vamos a ver. Ha habido personal. Sacará de fondo Inverredi y Guipúzcoa. Catorce segundos para jugar. Recibe Brankic. Se va hacia canasta, canasta de Brankic. Ocho puntos Brankic. De momento máximo anotador. Ya no solo de Inverredi y Guipúzcoa, sino del encuentro, de lo que llevamos de partido. Tres de tres en tiros de dos. Y dos de dos en tiros libres. Estevich, que ha combinado a su izquierda para ese lanzamiento de dos que va dentro. 28 puntos ya. Monbuso Bradoiro. Ha sido Mikovic, el dorsal 13. El serbio de 32 años. Ahora Leimanis perseguía a Ander Martínez de la Orden. Balón interior, media vuelta y canasta. Quintela ha hecho valer en su altura, su superior altura. Lepichev para lograr sus dos primeros puntos. Estaba emparejado con Sergi Quintela. Lepichev 2-0-6. Quintela 1-85. Con esto queda todo, absolutamente todo dicho. Y ahí está Quintela. Dice Gonzalo Rodríguez desde la banda de sus jugadores que se muevan. Triple de Quintela. Vamos a ver. No sé si pisaba o no. Ahí tengo mis dudas. Pero bueno, 28-30. 28-30 en el electrónico. Ahora ya vamos camino de la mitad de este segundo cuarto. La réplica de Inverred y Guipúzcoa. La réplica de Heitor Zubizarreta. Y cuidado que ahora ya Inverred y Guipúzcoa se ponen por delante. Atención que el conjunto de Guipúzcoa no se ponía por delante. Porque hay un nuevo triple. Es el tercero consecutivo de este cuarto. En este caso de Brad Davidson. El primer triple. Ocho puntos de Davidson. Jugando Isaac Mayo. El balón que llega a Le Pichef. Segunda canasta de Le Pichef. Cuatro puntos. Empate a 33. Tiempo muerto tras esta canasta de Le Pichef en el Amenábar Arena. Se va a retomar el juego. Con Nacho Varela preparado para empezar a mover la pelota. Ahí está Varela. Pasa de medio campo. Vamos a ver quién ayuda a Varela. Brad Davidson. Davison que había enviado a Stephens. Es el lanzamiento de tres que va al hierro. Rebote para quién? Rebote para Brankic. Quiere correr ahora el conjunto local. Era Mateo Díaz. Que recibe de nuevo la envía a Brankic. Que saca la personal de Nacho Varela. Es la segunda. La segunda personal de Nacho Varela. Ninguna personal de Inverred y Guipúzcoa. Cuatro ya. Mumbuso Bradoiro en cinco minutos. Media vuelta. Con Cana está incluida. Vuelve a ponerse por delante. Dos arriba. Ha deshecho el empate ahora. Inverred y Guipúzcoa. Y ya tenemos jugando a Jake Stephens. Combina con Brad Davidson. Stephens se queda por si tiene que bloquear. Se hunde ahora Stephens. Balón de lado a lado. Y ahí hay personal. Personal de Mateo Díaz. Del dorsal siete. De Inverred y Guipúzcoa. Primera personal de equipo de los guipúzcoanos. Que han pasado prácticamente seis minutos. Sin que se le señalase ninguna falta. Están equilibrando las cosas. Ocho faltas. Inverred y Guipúzcoa. Nueve. Mumbuso Bradoiro. Está jugando en ataque. Le quedan nada. Cuatro segundos. Tienen que hacer algo para cerrar la jugada. Y esa media vuelta que acaba adentro. Ha sido Mikovic. El dorsal 13 de Mumbuso Bradoiro. Que vuelve a empatar el encuentro a 35. En un parcial favorable a los locales. Que han recuperado la desventaja de tres puntos. Que tenían al final del primer cuarto. Absolutamente solo para tirar. Pero yo creo que le han pitado ataque a Brankic. Es personal de Brankic. Esa es la segunda de equipo de Inverred y Guipúzcoa. Jugando de nuevo Nacho Varela para Mumbuso Bradoiro. Tres minutos y medio para llegar al descanso. Ahí está Varela en el bote. Envía de lado a lado a Davison. Que no puede levantarse. Se va hacia Canasta. Se levanta de dos. Al hierro. Rebote visitante. Davison de tres. Hierro nuevo. Rebote no. En este caso ha sido Brankic. Rebote local de Brankic. Indicaciones de Mateo Díaz. Brankic entra hacia Canasta. Para Tabla Canasta. Canasta de Brankic. Diez puntos ya Brankic. Que se consolida como máximo anotador del encuentro. 37 a 35. Hemos entrado ya en los tres últimos minutos de este cuarto. Y que se pase que ha sido un pase a hueco de Jake Stephens. El pivot de 25 años. Y lo cambio en Mumbuso Bradoiro. Se sienta Estrella Mikovic. Me ha salido Xavier Johnson. Aquí me he usado en imagen. Por Inverred y Guipúzcoa. Diciendo la jugada de ataque. Brankic. Juega muy fuera de la zona Brankic también. Mateo Díaz. En el bote. Seis segundos. Brankic. Brankic se va hacia Canasta. Se la envía Díaz. Se levanta. Se ha sacado personal Díaz. Ya apurado. Porque se les acababa la posesión a los locales. Personal de Davison. Ya está en bonus Mumbuso Bradoiro. En el caso de Davison es la primera. De alguna cosa habla ahora Brankic con Asier Quintas. La tiros libres de Mateo Díaz. De momento no se ha estrenado aún Mateo Díaz. Lleva dos tiros de campo. Dos intentos de tiros de tres que no ha encestado. Y ahora sí consigue su primer punto. Que coloca el 38 a 35 en el electrónico. Anota también el segundo. Veinte puntos. Ha notado Inverred y Quipuzcoa. En este cuarto. Por trece de Mumbuso Bradoiro. Este es el parcial. Veinte a trece de momento. A dos dieciocho del descanso. Varela. Ese balón interior que bien ha encontrado. Había encontrado Varela. A Galán. Va a seguir jugando Mumbuso Bradoiro. Los colegiados han dicho que había tocado Mateo Díaz. Por lo tanto. Va a tener diez segundos para jugar el conjunto visitante. Varela se prepara para poner el balón en juego. Trabaja para recibir. La Millán Jiménez. Es el lanzamiento de dos de Davison que no va. Rebote de los locales. Y estaba jugando de Palomero. Estaba jugando de Palomero. Mads Esturup. Que ha sumado esos dos puntos. Estaba viviendo prácticamente la canasta. Defendida por Mumbuso Bradoiro. Un barred y Quipuzco. Va a retomar el juego. Más instrucciones tenía que dar ahora Gonzalo Rodríguez. Ese primer plano de Simeón Lepichev. Que jugaba en el Melilla la pasada temporada. Y se va a retomar el juego con dos minutos y tres segundos en el electrónico. Hasta llegar al descanso. Sino Varela. Quien ha puesto el balón en movimiento. Lo vuelve a recibir. Ante él está Xavier Johnson. El estadounidense de 24 años. Que jugaba en la NCA. Donde fue el quinto mejor anotador. Está defendiendo a Varela. Varela busca un amigo. Varela había encontrado a Millán Jiménez. Que ha asistido bien para la canasta de Stephens. 41-37. A cuatro se pone... Mumbuso Bradoiro. Hay ataque. Y ataque que le ha caído a Johnson. En cambio ahora se ha ido Sturup al banquillo. Un balón en el juego de Millán Jiménez. Que lo deja en manos de Nacho Varela. Para que dirige esa jugada de ataque. Está Varela. Un tuya mía en el mano a mano con Stephens. Que vuelve a recibir. Que se juega el triple. Y patapam para adentro. Este pivot de 2-13. Que acaba de lograr el triple. Su segundo triple. Dos de dos. Buena mano. Buena muñeca de Stephens. Que se vaya a los 6 puntos. Pone el 41-40 en el electrónico. A punto de entrar en el último minuto de la primera parte. Brankic. Cominando con Johnson. Se va hacia canasta Johnson. A la esquina. Lanzamiento de 3. Chup, chup. Dentro. Triple de Inverredi. Yipuzkoa. Triple de Mateo Díaz. 5 puntos. Mateo Díaz. Uno de 3. En tiros de 3. Y de vuelta Mateo ha cometido la personal. Venía de anotar el triple. Ha cometido la personal. Hay cambio ahora. Hay cambios. No cambia. En el conjunto de Ipuzcuano. Ha entrado Ander Martínez de la Orden. Por un lado. Ahí le vemos si se mueve claramente. Quería provocar la personal en ataque de Nacho Varela. Pero se estaba moviendo precisamente el hombre que vemos en la acción. Quien había conseguido el triple anterior. 44-40. 4 arriba los locales. Los visitantes. Y ataque. Hay ataque. Hay ataque. De Tomeo Rigo. Me ha parecido que el árbitro señalaba el número 7. Por lo tanto, la personal sería para el de Palma. Sí. De Tomeo Rigo. La segunda. 11 personales. 11 personales. Los visitantes. 10 los locales. Ahí está Van Sorregui. Está preparado para saltar a pista. No sé. Mokran. Ha dejado que sea Johnson quien pase de medio campo. Aún tendrá una posesión Mombuso Bradoiro. Ahí está Johnson. Johnson defendido por Rigo. Ahora hay cambio de asignación. Se le ha emparejado Stephens. Pierde ahora Inverred y Yipuzkoa. Y Mombuso Bradoiro que tiene todo el tiempo del mundo. Los 16 segundos que quedan ahora son todos de posesión del conjunto visitante que puede intentar recortar esos cuatro puntos de diferencia. El personal podía gastarla aún. Inverred y Yipuzkoa llevaba tres. Es la cuarta personal. Por lo tanto, no va a haber tiros. Tenían claro los hombres de Miquel Odriozola que podían hacer esa personal sin enviar a los de Mombuso Bradoiro. A la línea de tiros libres se sienta ahora Pablo Arguindey. El joven de 19 años. Canterano de Mombuso Bradoiro. El de Santiago de Compostela. Nacho Varela acaba de poner ya el balón en juego. Me queda muy poquito al cuarto para finalizar. Ese lanzamiento de tres que no va. Y así se acaba el cuarto. 44. En el Amenábar Arena está ya todo a punto para que empiece la segunda parte. Ahí veíamos a Millán Jiménez en este primer plano. Va a ser precisamente Millán Jiménez el encargado de poner el balón en juego. Y seguramente se lo sirva a Sergi Quintela. Se distancia de su defensor de Mateo Díaz para recibir. Ahí está Quintela. Combinado con Mikovic que se la ha devuelto. Estevich jugando por fuera. Estevich en el mano a mano. De nuevo Quintela. Se indica Estevich pero no es precisamente quien recibe. Y quien ha recibido para lograr el primer triple de esta segunda parte ha sido Mikovic. Muy corta diferencia es Mombuso Bradoiro que se pone a un punto. Xavier Johnson se va hacia Canasta. Pérdida de los locales. Transición ofensiva rápida de los visitantes. Lanzamiento de tres y triple. El triple de Brad Davidson a golpe de triple. Y en 40 segundos le ha dado la vuelta a la tortilla a Mombuso Bradoiro. Dos triples seguidos empezaba el cuarto. 44-40. Y ya va 44-46 cuando aún no ha transcurrido el primer minuto de este tercer asalto. Johnson solo de tres. Y cuando está solo un jugador de la calidad de Johnson. El quinto mejor anotador de la NCA. Pues no duda en lanzar y en anotar. Pero de todas formas son sus tres primeros puntos. Lleva jugados 11 minutos y 20 segundos ya de este encuentro. Quintela que se frena. A ver, seguía jugando Millán Jiménez. Que lanza, la recupera Brankic para los locales. Corre Johnson. Johnson que tiene que frenarse ahora ante Mikovic. Nuevamente Johnson de lado a lado. Brankic. El balón ha llegado a Mateo Díaz. Que hace un mal pase. Recupera Quintela. Quintela que ve muy bien a Stevic. Que estaba solo Canasta de Stevic. Siete puntos Stevic. Y cuidado que esto es un 0-8. No, perdón, un 3-8 ahora ya. Ha logrado una canasta, una canasta de 3 y Merredic y Púzcoa. Pero bueno, ha empezado dando la vuelta al marcador Mombuso Bradoiro. Johnson, si va hacia canasta, saca la personal. La personal de Stevic. No duda en reconocerla. Es su segunda personal. Segunda personal de Stevic que dice al colegiado. Fíjate que aquí en esta zona están pasando cosas. Dos minutos de hueste, tercer cuartos. Claramente le desplaza con el brazo izquierdo. Eso no hay la menor duda. Venga, pues, lanzamiento se ha levantado. Johnson ha anotado. Cinco puntos ya de Johnson. Que pone por delante a Inverredic y Púzcoa. 4-9-4-8-1 arriba. Stevic. Que espera que se la recoja de las manos. Brad Davison. Ayuda ahora de Brankic. No ha habido cambio defensivo. Quintela bloquea a Stevic. Quintiacanasta. Lugo. Nucense anota su cuarto punto. Dos de tres en tiros de dos. 49-50. Johnson que juega para... Inverredic y Púzcoa combinado con Brankic. Fijaos que tanto Brankic como Stevic están jugando bastante fuera de la zona. Los dos cincos. Los cincos de cada uno de los conjuntos están jugando bastante, bastante fuera. Millán Jiménez será quien saque de banda. No ha gustado nada a los accionarios locales esta decisión de los colegiados. Miquel Odriozola habla con uno de ellos. Concretamente con Asier Quintas para pedir explicaciones que le veis en la parte izquierda de vuestras imágenes. Quintela que avanza. Stevic que no ha bloqueado. Sebastián dentro Stevic. Quintela que sigue votando. Millán Jiménez, de nuevo Quintela. Seis segundos para jugar los gallegos. Mikovic. Pasito atrás de Mikovic. Lanzamiento de dos que se queda corto. Rebote defensivo de Johnson que corre. Y esto es ataque. Esto es ataque. Le estaba esperando Sergi Quintela con los pies firmes en el parquet. Y se ha comido la personal. Ahí la veis. Patabam. Xavier Johnson. Es su segunda personal. La segunda personal del estadounidense. 5 a 10 es el parcial de este cuarto. En los tres minutos y casi medio. Bueno, medio en dos segundos que se han jugado. Quintela. Segundo Stevic. Pero Brankic está con él. No lo va a tener fácil. Stevic que lo que hace es abrirle la puerta a Quintela. Y ahí ha habido personal en ataque. Personal en ataque del gallego. Nos vuelve a recordar ahora la realización con muy buen criterio. Además, este Mizum esta oportunidad de ayudar a las víctimas de la dana. En este Mizum que han puesto en marcha la liga. Y la Cruz Roja. 0-2-9-1-0. Johnson. Jugando en ataque. Ahí ha encontrado a Brankic. Que saca la personal y logra la canasta. Yo creo que la personal se la ha llevado Davison. Sí. Ahora hemos visto como el colegiado la anotaba. La señalaba a la mesa de anotadores. Pues es la segunda de Davison. Tiros libres que va a lanzar Brankic. Que de momento lleva un 2 de 2 en tiros libres. 10 puntos anotados. El máximo anotador del encuentro hasta el momento. A punto de finalizar el partido de Oviedo. 70-80. Favorable a Flexicar fue en la brada. Ya han empezado el club orense baloncesto Natural Viamorón. Y el grupo Lega Cantabria. UMC Real Valladolid y Baloncesto. 5-2. En el primero. 8-6. En el segundo. Recordad que todo lo que no veáis en directo. Porque nos estáis siguiendo a nosotros. En este Inverred y Kipuzkoa. Mombus Obradoiro. Lo podéis recuperar cuando queráis. Como queráis. Y en el dispositivo que mejor os venga. La ventaja de ser de la Liga Plus. El tiro libre que ha ido dentro. Por lo tanto está delante Inverred y Kipuzkoa. Baloncesto. 52-50. Se cumplen ya los cuatro primeros minutos de juego. Estevich. Veremos si intenta postear a Brankic. Y media vuelta Estevich. Se ha quedado ahí corto. Debote defensivo de Ander Martínez de la orden. El alero madrileño. Marca jugada Mateo Díaz. Que pedía de la orden. Que subiese. Johnson. Johnson de nuevo. Tuya mía. Lanza Johnson. Hierro. A ver. Que han pitado los colegiados. Ataque. Ataque del hombre que vemos en primer plano. El eslovaco. Jakub Mokran. Ahora ya sí. Finaliza. El alimer que había dado a Baloncesto Flexicarbo. Fue en la brada. No se ha movido el marcador. En el último medio minuto. 70-80. Venga. Jugando en ataque. Momuso Bradoiro con Davison. Ha combinado con Millán Jiménez. Este le envía el balón a Chelsea Quintela. Cuando Davison cedía a Estevich. Ha habido personal. Ha habido personal. Creo que del hombre que ha caído de Max Sturup. Me ha aparecido. Cambios en el conjunto local. La tercera de Sturup. Sí señor. Se ha movido en el último minuto el marcador. Estamos en ese 52-50. Estevich que recibe. Vamos a ver quién se abre. Quién trabaja para recibir. Nacho Varela. El cambio en la dirección de juego de Momuso Bradoiro. Se levanta una mano a Hierro. Ese lanzamiento de Millán Jiménez. El rebote que lo ha recuperado Mateo Díaz. Lanzamiento de tres de Ander Martínez de la orden. Se queda corto. Rebote defensivo de Estevich. Nacho Varela que quiere correr. Ante el Mateo Díaz. Bloquea a Oliver Estevich. Personal. Personal del hombre que vemos en primer plano. De Mateo Díaz. Que es la tercera ya. Bastante pareja ahora la cuestión de las personas. 15. Iberred y Ipuzkoa. 13. Momuso Bradoiro. Eso sí. En el cuarto más cargado el conjunto local que el visitante. Estamos ya en la segunda mitad del tercer cuarto. Con Varela poniendo el balón en movimiento. Y combinando con Oliver Estevich. Estevich deja que sea nuevamente su base quien recoja el balón. Se hunde Estevich. Lanzamiento de tres dentro. Triple. Yo diría que ha sido... Sí. Ha sido Millán Jiménez. Millán Jiménez. Segundo triple. Dos de dos. 100% de acierto. En tiros de tres pone uno arriba a Mombuso Bradoiro. Recordemos que Mombuso Bradoiro está buscando su tercer triunfo. Mientras que Iberred y Ipuzkoa lo que busque es su cuarta victoria. Contra la canasta que acaba con dos puntos anotados por parte de Aitor Zubizarreta. Que ha ido contra el mundo y contra todos. Para acabar logrando esos dos puntos. Lleva diez concretamente. Brad Davison que ha enviado a Oliver Estevich. Le quitan personal algo tarde. Eso sí. A Josip Brankic. Es la segunda de Brankic. El día Estevich está pidiendo que valga la canasta. Le dice el coleccionado principal que no. Que nada de nada. Javier García León se lo está dejando con el Estevich. Vamos a ver. Lo deja para tabla. De hecho no toca para nada. Ni el tablero ni el balón. No hay forma humana de que pueda valer la canasta. Van a ser tiros libres del hombre que vemos en primer plano. Uno de dos en tiros libres. Hasta el momento Oliver Estevich. Cambio de Mombuso Bradoiro. Se ha sentado Brad Davison. Ahí le vemos. Y Estevich que ya está preparado para lanzar sus dos tiros libres. Y el primero la nota. Dos personales de momento Mombuso Bradoiro. Ya está en bonus con las cinco Inverred y Guipúzcoa. Que habla de su esfuerzo defensivo. De parte a 54 que acaba de deshacer Oliver Estevich. Nueve puntos ya Oliver. El máximo anotador de Mombuso Bradoiro es Brad Davison con 13 puntos. Con 13 pero al otro lado en Inverred y Guipúzcoa está Brankic. Johnson. Brankic en el bloqueo. Segunda hora Brankic. Ha habido mismatch porque se ha quedado con Leimannis. Bueno, se la envían a él. Johnson. Se les está acabando el tiempo. Tres segundos. A la desesperada Ander Martínez de la Orden. Y ahora vamos al 10 en los árbitros. No, se ha comido la posesión. Buena defensa de Mombuso Bradoiro. Que ha hecho que Inverred y Guipúzcoa agotase los 24 segundos de posesión. En cuanto estamos a tres y medio de llegar al final del cuarto. Un punto arriba. Mombuso Bradoiro que ha anotado 15 puntos de momento en este cuarto. Por los 10 de Inverred y Guipúzcoa. Recordemos que había empezado el cuarto con cuatro puntos arriba de los Donostiarras. Quien sube a buscar ese balón que bota Nacho Varela. Varela de nuevo. Seis segundos. Intentando hacer fuera a Millán Jiménez. La suelta una mano. Al hierro. Que ha habido personal en la lucha por el rebote. Que yo creo que le ha caído a Alex Galán. Gonzalo 8 de Mombuso Bradoiro. No sé Alex Galán o Millán Jiménez. Han saltado los dos al tiempo. No he podido ver como los... Galán ha sido finalmente como los colegiados lo marcaban a la mesa. Ya juegan los Guipúzcoanos. Líneas altas ahora de Mombuso Bradoiro. Que intenta presionar la subida de balón. De Inverred y Guipúzcoa. Sigue votando. Hitor Zubizarreta. Estaba perseguido por Nacho Varela. Brankic jugando muy afuera. Como he sido contando a lo largo de todo el partido. La pierde Brankic. Y eso es antideportiva, claramente. Claro, claro. La ha perdido. Era el último jugador. Ha bajado el brazo. Y a partir de ahí le ha llegado la antideportiva. Brankic es la tercera personal. Aprovecha para llamar a sus jugadores. Gonzalo Rodríguez. El técnico gallego. Lo que se suele calificar como la falta de la impotencia. Ha perdido en el bote. Y ha cometido esa antideportiva. Esa es la historia. No ha aprovechado el momento Nacho Varela. Una nota del primer tiro libre. Si lo hace con el segundo. Y además posesión para Mombus Obradoiro. 54 a 56. Dos arriba los gallegos. Hemos entrado ya en los tres últimos minutos. Limanis. Va a ser quien ponga el balón en juego. Vamos a ver a quien se lo da. A quien va a ser. Al director del juego. Al va a ser. A Varela. De lado a lado. No se ha atrevido a tirar ahora Alex Galán. Hacia canasta. La suelta una mano. Y logra la canasta. Millán Jiménez. 54 a 58. Jugando ahí de palomero. Puedo personal. Vamos a ver a quien le cae. Pues le cae a Manex Ansorro. Que estaba ahí debajo. Y un poco hablaríamos ahora de lo mismo. De la falta de la impotencia. Un poco lo que le ha pasado a Brankic. Está cargando de personales ahora. Iberred y Guipuzcoa. 18 ya acumula por las 14. De Mombus Obradoiro. Yo diría que es la séptima. O la octava incluso. De los guipuzcoanos en este cuarto. El primer tiro libre. De Millán Jiménez. Ha ido dentro. Y ahora el de Calahorra. Que jugaba en San Pablo Burgos. En la jugada repetida. Quizá bajaba el balón. Quizá esa canasta tenía que haber sido válida. Tengo mis dudas. Johnson. Venga. Cuatro arriba. Mombus Obradoiro. El base. De Iberred y Guipuzcoa. Jugando ahora en ataque. Se ha ido al banquillo Brankic. El bloqueo del Epichev. Esa entrada canasta que no ha acabado con éxito. Era una entrada canasta de Hitor Zubizarreta. Cuando ya juega Millán Jiménez. Para Mombus Obradoiro. Varela. El bloqueo ahí sí de Stephens. Varela de tres. Se queda corto. Y ese palmeo de Alex Galán. Que además ha sacado la personal. Por lo tanto va a tener un lanzamiento adicional. Adicional Alex Galán. Se va de ocho. Mombus Obradoiro. Que podrían ser nueve. 54 a 62. Este es el lanzamiento. Y como Alex Galán la toca. Pero es empujado por detrás. Una personal que ha sido de Xavier Johnson. Vamos con el tiro adicional. De Alex Galán. Que parecía que se salía de dentro. Pero finalmente llorando. Pero ha entrado. Pone a Obradoiro. O nueve arriba. A 1'45 del final del cuarto. Vamos a ver quién trabaja para recoger. Ander Martínez de la Orden. Lanzamiento de tres y triple. Triple de Ander Martínez de la Orden. 57 a 63. Recorta distancias. El conjunto local que se pone a seis. Galán combinado con Varela. Y hay ataque. Ataque de Alex Galán. Su tercera personal. Tercera personal del dorsal 8 de Mombus Obradoiro. Se reanuda. Se reanuda el juego. Mateo Díaz. En el bote. Vamos a ver quién trabaja ahora. Para recibir. Lepichev estaba bloqueando. Bloquea ahora Lepichev. Lanzamiento de tres de Díaz. Demasiado largo. Recupera Díaz. Que pedía personal. Díaz sigue en el bote. Emparejado con Stephens ahora. Zubizarreta envía hacia adentro. Y canasta. Con una cierta fortuna. Eso sí tengo de qué decirlo. La canasta. No sé si de Ansorregui. O de Lepichev. Mis dudas. Y ahí está jugando Nacho. Varela queda medio minuto para llegar al final del cuarto. Varela. Un poco a la remanguillera. Se queda corto. Pero recoge el rebote. Stephens ya nota. 59 a 65. 6 arriba. Mombuso Bradoiro. Lo abre en Berrer y Kipuzkoa. Que seguramente. Agotará el tiempo. Tiene toda la posesión. Y lo importante para ellos. Es que Mombuso Bradoiro no tenga una jugada de ataque. Veremos si lo consiguen o no. Se frena ahora Mateo Díaz. Se va hacia canasta Mateo. La suelta una mano. Canasta. De Mateo Díaz. Y esto se va a acabar así. Esto se va a acabar así. 61. A 65. Le ha dado la vuelta a la tortilla nuevamente. Mombuso Bradoiro. que manda de 4. Que había empezado. Su segunda temporada. Y ya está Ander Martínez de la Orden preparado. para poner el balón en juego. Vamos a ver. Espera el colegiado principal. Que ya le entrega el balón a Martínez de la Orden. El señor Javier García León. Y empieza el último cuarto. Con Mateo Díaz. En el bote. Ha vuelto Brankic a pista. Esta con tres personales. El pivot local. Hay Torzú Bizarreta. Que vota. Que intenta irse hacia Canasta. Saca hacia afuera. Brankic se ha jugado el triple. Se ha quedado corto. Rebote a las manos de Nacho Varela. Había arrastrado a los defensores de Mombuso Bradoiro. Para dejar a Brankic solo. Pero Brankic no ha estado acertado ahora en ese tiro de tres. Brankic que lleva un cero de dos en tiros de tres. A ver cómo finaliza ese ataque. Con el tiro de Stephens. Tampoco ha entrado. Rebote defensivo de los locales. Lo mantiene el 61-65 de final del cuarto. Y ahora ha habido personal y vale la canasta. Dan la canasta por buena. Yo creo que la personal es de Tom Leimanis. Del 44. Dos puntos. Que van a parar a la casilla de Mateo Díaz. Y ahí está Leimanis con la mano. Si le han pitado la personal antes a Leimanis. O le han dado continuada. Y le ha caído. No, sí, a Leimanis. No a Stephens. Cuando Stephens ya entra. Ya la personal estaba hecha. Lanzamiento adicional de Mateo Díaz. De momento nueve puntos. Este puede ser el décimo. Con lo que igualaría a Zubizarreta. Gran Kic se mantiene con 13 puntos como máximo anotador del conjunto local. Efectivamente entra ese tiro libre. Le ha dado la vuelta a la tortilla ahora. Kipuzkoa, Inverer y Kipuzkoa que se pone a tan solo un punto a Momuso Bradoiro. Aún no han anotado los gallegos cuando se cumple el primer minuto de juego de este último cuarto. Ha salido Quintela que a punto ha estado de perder. Seis segundos de posesión. Y estaba pisando. Estaba pisando Millán Jiménez. Cuando ha recibido el balón le quedaban tres segundos para jugar a Momuso Bradoiro. Estaban jugando ya a la desesperada. Presiona ahora Quintela a Mateo Díaz. Mateo Díaz que intenta irse de Quintela. Y ha cometido el fallo. Solo ha enviado el balón donde pensaba que tenía que estar su compañero. Pero allí no había nadie. Un poco más lejos estaba. Eso sí, la mascota que ahora está subiendo a esta grada inferior. Cuando Brad Davidson ya está preparado para poner el balón en juego. Lo ha hecho ya. A Quintela. Quintela pasa de medio campo. A ver quién sale de los bloqueos. Davison se queda arriba bloqueando Stephens. Que es quien recibe para Quintela. Que podría jugarse el triple. Pero no se ha atrevido a lanzar. Stephens de nuevo. Quintela ahora sí que lanza el triple. Quintela al hierro. Rebote defensivo. Héctor Zubizarreta. Con Mateo Díaz. Brankic. Hacia canasta Brankic. Al hierro. Bien defendido ahora por Stephens. Corre ahora Mombus Obradoiro. Se frena. Millán Jiménez. Qué beso la Stephens. Canasta Stephens. Qué bien ha visto Millán Jiménez a Stephens. A quien ha asistido. Para propiciar que Obra de Oguiro se vaya de tres. 64 a 67. Se replica por parte de Iberriquipurco. Ha habido falta de pie de Brad Davison. Va a volver Oliver Estevich a pista. Por parte de los morados. Sí, exactamente un color granate morado. Una cosa un poco intermedia diría yo. Venga, pues... Héctor Zubizarreta que se prepara para poner el balón en juego. Brankic que trabaja para recibir... Mateo Díaz. Que votaba ante Quintela. Se levanta Mateo de dos. Canasta de Mateo Díaz. Que ya lleva 12 puntos. 12 puntos de Mateo Díaz. Tres de tres. En tiros de dos. Uno de cuatro. En tiros de tres. Stevich. En el mano a mano con Davison. Galán llega a la esquina. Ese lanzamiento de tres. Que va adentro. Un nuevo triple de los visitantes. Que ya es el noveno. El triple de Alex Galán. En la falta yo creo que ha sido de Davison. Y si es de Davison es la tercera. 66 a 70. Cambios en Inverred y Guipúzcoa. Ha entrado a pista ahora el dorsal. Ocho más escuro. Se ha asentado Héctor Zubizarreta. Johnson. Cominando con Brankic. Que no se atreve a tirar a la maga el tiro. Pero no lo levanta. Y ahora quien lo levanta es Mateo Díaz. Muy, muy desviado. Rebote ofensivo. Sturuk combinando con Johnson. Sturuk que recibe. Sturuk que deja para Brankic. Mal Brankic. A ver esos palmeos en que acaban. Pues acaban en que Stevich. Se adjudica el rebote defensivo. Decimos segundo rebote en defensa. De Momuso Bradero. Que de momento ha cogido cinco rechaces menos. Que Inverred y Guipúzcoa. Stevich. Mano a mano. Con Millán Jiménez. Que se ha ido a canasta. Y ha anotado dos puntos más. Ya lleva 12. 66 a 72. 6 arriba. Los visitantes. Y ahí personal de Quintela. Que es la tercera. Tercera personal. Sí, señor. 18 personales. Momuso Bradoiro. 20. Inverred y Guipúzcoa. Ahora se sienta Le Pichez. De momento no ha cometido ninguna personal. El conjunto local en este cuarto. Tres ya. El visitante. Tres minutos 45 segundos. Johnson se juega el triple. Demasiado largo. A las manos de Quintela. Que marca jugada. Y se espera. Se espera. Y no ha visto por detrás. A Mateo Díaz. Que ha puesto la mano. Pero el colegiado dice. Que la ha puesto en falta. Y ha cometido. Atención. Su cuarta personal. Cuarta personal. De Mateo Díaz. Que es el segundo jugador. Más valorado. Del conjunto local. 14 de valoración. Por los 15. De Brankic. Y se tiene que ir al banquillo. Mateo Díaz. Se hidrata Gonzalo Rodríguez. Cuando Brad Davison. Ya está jugando en ataque. De lado a lado. Ha combinado con Mikovic. Este. Ha enviado a Estevich. Algo desde el día del lanzamiento. Rebote ofensivo de Mikovic. Y ahora doble. Sí señor. Se pierde la posesión. Bombuso Obradoiro. Tiene que sacar. En el balón en movimiento de fondo. Isaac Mayo. El alero catalán de Barcelona. Que jugaba en el Salou. En lo que era la Let Plata. Lo que ahora es segunda fe. La pasada temporada. Ya tenemos a Johnson. Montando ante Quintela. Había subido a ayudarle. Ander Martínez de la Orden. Que es quien tiene el balón. Gran Kitsch se hundía. Mientras que Sturuk. Ha pisado. La línea de banda. Justo delante del banquillo. El monstruo Obradoiro. Al intentar irse hacia Canasta. Sexta. Sexta ya sería. Bueno. Ha sido por violación. Pero lleva 14 balones perdidos ya. Conjunto local. Por 8. El conjunto visitante. Está mimando algo más el esférico. Davison combina con Stevich. La suelta una mano en ese cambio de mano. Los árbitros. A ver. Cada uno señala una cosa. Vamos a ver si le ponen de acuerdo. El que estaba en el fondo. Señalaba que tenía que jugar. En la red y Gipuzkoa. El que estaba. De una forma más horizontal. En una posición más horizontal. Al ataque. Momuso Obradoiro. Ha señalado el contrario. Lo contrario. Se ha salido con la suya. Pues no sé yo. No sé yo si el último en tocar no ha sido Max Esturo. El 2 al 8. De Mberredic y Gipuzkoa. Que expresivamente. Quien pone. Quien pone el balón en juego. Venga. Xaver Johnson. Ha combinado con Ander Martínez de la orden. Josip Brankic. Ya estamos en los cinco últimos minutos de partido. Brankic se va hacia Canasta. Se levanta Canasta de Brankic. 15 puntos Brankic. Máximo anotador del encuentro. Acerca a 4. En Bredic y Gipuzkoa. Que se pone 68 a 72. Y hay tiempo muerto. Que ha pedido Gonzalo Rodríguez. Tiempo muerto de Momuso Obradoiro. Vamos a. Venga. Estamos a 4.50. Llegar al final. Y ya está Sergi Quintela. Moviendo el balón ante Xaver. Johnson. Quintela. Que sigue votando. Ha accedido a Brad Davidson. Este se la devuelve. Stevich. Davidson en el mano a mano. Siete segundos. Cuando no había llegado a Millán Jiménez. Lanzamiento de tres demasiado largo. Rebote de Stevich. Y yo creo que la personal le ha caído a Max Sturup. Sí. Le ha caído a Max Sturup. Es la cuarta también. Con cuatro faltas Sturup. Con cuatro Díaz. Con cuatro Brankic. Encargándose de personales. Los jugadores de Inverred y Yipuzkoa. Que pierde de cuatro. A cuatro. Veinticinco del final del partido. Quintela. Hacia atrás. Vamos a ver ese lanzamiento. Canasta de Strange a Mikovic. Que suma de esta forma su noveno punto. Tres de cuatro en tiros de dos Mikovic. El jugador más valorado. Conjunto de visitantes. Davidson. Con 16 puntos. De valoración. Trece anotados. Un rebote. Tres asistencias. Unas recuperaciones. El lanzamiento de tres. De Sturup. Que no ha ido. Rebote defensivo de Oliver Stevich. Cuatro capturas. Conseguidas por Stevich. Mombus Obradoiro. Que juega para intentar irse de ocho. Ahí está Quintela. Que le saca la personal a Johnson. Es la tercera. De Inverred y Yipuzkoa. Miradita de. De. El estadounidense al colegiado. Así en quintas. Cambios. Los yipuzkoanos. Se sentaba Ander Martínez. Vemos como se sienta ahora. Cersei Quintela. En Mombus Obradoiro. Y esto quiere decir que ha salido el hombre que vemos ahora con el balón. Quien lo va a poner en juego Nacho Varela. Vamos a ver que pasa ahí. Vamos a ver la cuestión de la mesa. Que ya está resuelta y permite que se reanude el juego. Venga. Venga. Con el balón en juego Nacho Varela. Cominado con Davison. Davison que se la devuelve a Varela. Siete segundos. Varela que vota. Bloquea a Estevich. Varela en el triple. Triple. Triple de Varela. Cuatro puntos Varela. Su primer triple. Llevaba tan solo un punto que había anotado de tiros libres. Pero este triple. Ha hecho que Mikel Odris a Estevich en primer término. Será Max Sturck quien ponga el balón en juego. Max Sturck que sale a pista con cuatro personales. Ha dejado ya que sea Mateo Díaz. También con cuatro personales. Claro. Lo está arriesgando todo ahora. Mikel Odriozola que sabe que tiene que poner toda la carne en el asador. Para que no se le acabe de ir el partido. Johnson había combinado con Ander Martínez de la orden. Mateo Díaz ahora votando. Ander. El balón llega a Brankic. Vamos a ver si postea sobre Davison. Hace Varela su mayor altura. Josip Brankic. 2-0-5 con el 1-23 de Davison. Dos puntos de Brankic. Que se va a los 17 ya Brankic. Con un hecho Varela busca la réplica. Dirigiendo el ataque de Mobuso Bradoiroz. Tevich de dos. Canasta de Oliver Estevich. Once puntos de Oliver Estevich. Cuatro de nueve en tiros de dos. Del Serbio. Ahora ha puesto el balón en juego. Ha pisado la línea Mateo Díaz. Pierde la posesión. Con Inverred y Gipuzkoa. Por lo tanto recupera Mombuso Bradoiro. Que manda de nueve. Y puede ampliar la ventaja en esta jugada. El banquillo Xavier Johnson. El estadounidense del conjunto gipuzkoano. Con el balón en juego Millán Jiménez. Que envía para Estevich. Este deja que dirija el juego. Nacho Varela. Estevich de dos. Se queda corto. La palmea hacia atrás para que recupere Varela. Y vuelta a empezar para Mombuso Bradoiro. A 2.20 del final del partido. Varela. De tres. Triple. Patapam. El triple de Varela. Que atención pone 12 arriba. A Mombuso Bradoiro. Cuando vamos camino de los dos últimos minutos. Decisivo el paso adelante. Que ha hecho el conjunto gallegón en este último cuarto. Especialmente en los últimos cuatro minutos. Brankic. El tapón de Mikovic. Se ha llevado el gorro de Mikovic. Brankic. Muy efectivo ahora. Muy sólido en los dos lados de la pista. Mombuso Bradoiro. Que le deja a Berred y Gipuzkoa. 10 segundos ahora ya para jugar. 12. Faltaban cuando han puesto el balón en juego. Sturut. El balón llega a Díaz. Se juega el triple. No entra. Rebote defensivo de Davidson. Cada rebote vale ahora su peso en oro. Porque estamos en el momento. En la fase decisiva del encuentro. Davidson. Combinado con Varela. No tiene prisa Mombuso Bradoiro. Este bit sube a ofrecer el bloqueo. Lo aprovecha Varela. Que se juega el triple. Demasiado largo rebote defensivo de los Gipuzkoanos. Que quieren correr. Por supuesto tienen prisa. Tienen que remontar. Jugada de pizarra. Jugada perfecta ahora. Que ha acabado con la canasta de Aitor Zubizarreta. Y aunque la diferencia es de 10 puntos. Gonzalo Rodríguez decide parar el juego. Por lo menos para cortar la racha. De los Gipuzkoanos. La racha eso sí que era tan solo de una canasta. 72 a 82. 11 puntos ha anotado el conjunto local por 17 de los visitantes. 11 a 17 es el parcial de este último cuarto. De este encuentro que está ya en sus últimos instantes. Y en el que de momento Momuso Bradoiro lo tiene todo. Absolutamente todo a favor para conseguir la victoria. Una de las jugadas destacadas de este cuarto. La canasta anterior de Brankic. Esta de Stevic. El triple de Varela. Se acaba el tiempo muerto. Suena la bocina en la menávar arena. Se retira ya la chavalería. Se retira también la mascota de Inverred y Gipuzkoa. Y va a reanudarse el juego. Tarda. Está tardando Gonzalo Rodríguez. En acabar de dar las órdenes a sus jugadores. Ahora lo dice Gonzalo. Al colegiado. Vamos a jugar Momuso Bradoiro. Lo que gana de 10. 7-2-8-2. Y ahí va Varela. El chileno. Poniendo el balón ya en juego. Para Millán Jiménez. Media vuelta. Ganchito. Demasiado largo. El palmeo de Stevic tampoco acaba bien. Pero rebote ofensivo. Este rebote es importantísimo. Estamos ya un minuto. Este rebote ha sido importantísimo. Puede haber cerrado cualquier opción que tuviese Inverred y Gipuzkoa. Entrada canasta de Davison. Rebote defensivo. Quiere correr Inverred y Gipuzkoa evidentemente. Se lanzamiento de Díaz de 3. Triple. Triple de Díaz que se va a los 15 puntos. Dos de 7 tiros de 3. 75-82. De 7 gana Momuso Bradoiro. Estebis. Claro, no tienen prisa. Los jugadores del conjunto gallego. Cuantos más segundos pasen, mejor para ellos. Ayuda ahora en defensa. Ahí le cae la personal. Aitor Zubizarreta. No está en bonus aún. Inverred y Gipuzkoa. Por lo tanto, Momuso Bradoiro que va a sacar de banda. Es la tercera de Aitor. Más segundos de posesión para los gallegos. 14. 14 de los 36 que quedan. Davison. Va a poner el balón en juego. Lo intenta ahora. Combina con Varela. Varela que vota. Devota. Defendido por Zubizarreta. Varela que se frena. Varela que se queda solo. Que era corto el lanzamiento de 3. Devoto ofensivo de Estevich. Que saca la personal. La personal ha sido de Ander Martínez de la Orden. El madrileño. La tercera de Ander Martínez de la Orden. Tiros libres que tiene que lanzar Oliver Estevich. Hablando con el colegiado principal. Javier García León. El técnico local. Miquel Odriozola. Y ya está Estevich a punto para lanzar los tiros libres. De momento lleva un 3 de 4 en tiros libres. 11 puntos. Estevich. Que se anota estos dos. Va a igualar a Davison. Que es el máximo anotador del conjunto de visitantes. Pues bueno. No lo va a igualar porque ha fallado el primero. 7, 5, 8, 2, 7 arriba. El conjunto santiaguez de Santiago de Compostela. Anota. Eso sí. El segundo. 7, 5, 8, 3. Os recuerdo que tenéis ese vizun 0, 2, 9, 1, 0. Con iniciativa de la Liga y de Cruz Roja. Para ayudar a las víctimas del ADAN en el país valenciano. En la comunidad valenciana. Ganasta de Brankic. Pero esto ya se está acabando. Esto ya se está acabando. 10 segundos. Bota tranquilo Davison. Se dos contra uno. Es ayuda. Davison antes Turu. Lanzamiento de Varela de 3. Triple de Varela. Y con esto se acaba el partido. Final del encuentro. Vamos a ver si estaba dentro, fuera de tiempo. Ahora no lo hemos podido ver. Vamos a ver si... Sí, sí. Dan el triple. Han dado el triple de los colegiados. Por lo tanto, 77 a 86. Ha ganado de 9. Mombuso Bradoiro. Que de esta forma logra su tercera victoria. Tres partidos ganados y tres perdidos. Es la tercera derrota en este caso de Inverred y Gipuzkoa. Quedan empatados a victorias y derrotas ambos conjuntos. El máximo encestador del encuentro ha sido con 17 puntos. Josip Brankic. El pivot croata de Inverred y Gipuzkoa. Que también ha sido, a ver si... El jugador más valorado con un 17... De valoración porque a los 17 puntos ha añadido 7 rebotes y una asistencia. Este es el marcador final. ¡Chau!